El debate sobre la ciudad ideal en el Renacimiento parte de la interpretación de Vitruvio con el trazado pentagonal y cubos en las esquinas de sus murallas Pero lo que no especificaba al tratadista romano era el trazado interno viario cuando pone como única condición que la dirección de los vientos no coincida con la directriz de las calles A partir de estas premisas surgieron en Italia dos interpretaciones la reticular y la radial con modelos urbanos que se disputaron entre los siglos XV y XVI la condición de ciudad perfecta Francisco de Giorgio publicó la traza en Damero en su tratado de arquitectura igual que Pietro Cataneo aunque la lógica militar de la defensa de la plaza justificaba, con más argumentos, la estructura radiocéntrica como hizo Filarete en la Esforcinda o Fray Giocondo con su propuesta Hasta 1593 en Italia no se fundó la primera ciudad perfecta Palmanova El ejemplo más carismático del modelo radiocéntrico con nueve baluartes y un trazado radial de calles que arrancan de la plaza central hexagonal El diseño se debe al arquitecto Vicenzo Scamoci por encargo de la República de Venecia necesitada de poblar y defender su frontera oriental La muralla contaba con nueve baluartes y un foso que un siglo después se reforzó con rebellines intermedios Durante la Primera Guerra Mundial Palmanova fue incendiada por las propias tropas italianas en retirada ante el avance del ejército austriaco después de haber sido utilizada como base logística militar con hospitales, almacenes de aprovisionamiento y suministros del ejército También ocuparon la plaza las tropas alemanas cuando incorporaron el norte de Italia al Tercer Reich en septiembre de 1943 Allí se instaló un centro de represión de prisioneros partisanos de siniestra memoria En la Francia de Francisco I numerosos artistas italianos encontraron los medios necesarios para poder materializar lo que en Italia no dejaba de ser un debate teórico entre tratadistas la construcción real de ciudades ideales La presencia de Leonardo da Vinci en Amboise entre 1516 y 1523 no debió ser ajena a estas iniciativas urbanísticas ya que el maestro siempre tuvo un especial interés por el mundo de la ingeniería y de la construcción de la ciudad La población de Vitry-le-Franchois diseñada con planta cuadrada fue uno de los trazados renacentistas de las nuevas ciudades ideales para Francisco I que debían reforzar la frontera norte de Francia Fue obra del arquitecto Girolamo Martini y fue construida en 1545 La destruyeron en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial La segunda ciudad ideal fue Villefranche-Sirmes con un trazado radiocéntrico poligonal que perdió sus fortificaciones también en la Segunda Guerra Mundial El enfrentamiento entre el emperador Carlos V y Francisco I en la frontera norte de Francia favoreció la fortificación avaluartada de las plazas medievales de la región y la aparición de nuevas ciudades militares En las Ardenas se levantó la ciudad francesa de Rocrois en 1555 Fue realizada durante el reinado de Enrique II con planta pentagonal y calles radiales hacia las esquinas bastionadas La historia de esta villa se encuentra asociada a la guerra entre Francia y España en el siglo XVII cuando los tercios hispanos fueron definitivamente derrotados allí por las tropas galas del príncipe condé El marqués de Boban reforzó las fortificaciones en 1675 que son las que se conservan en la actualidad Otra frontera en conflicto desde el siglo XVI fue la de Alemania con los Países Bajos Allí, la ciudad de Cueborden fue sitiada, incendiada y destruida por las tropas españolas en 1592 durante la guerra de independencia de Holanda Luego, Guillermo de Nassau príncipe de Orange volvió a construir la plaza a finales del siglo XVI Con una solución radiocéntrica renacentista de baluartes y planta heptagonal obla del arquitecto Memmo Bancoe siguiendo el patrón urbano de Palma Nova El ferrocarril y el desarrollo contemporáneo han diluido en parte su primitivo trazado renacentista Estas nuevas poblaciones ideales de trazado regular se extendieron por el centro de Europa en los siglos XVI y XVII Felipe II de España construyó la ciudad de Philippeville en 1555 entre Francia y Flandes con cinco grandes baluartes obra de Sebastián van Neuyer que pese a perder las fortificaciones en la actualidad mantiene la forma radial Sebastián de la Prest Marqués de Bobán ingeniero real de Luis XIV construyó o reformó las fortificaciones de 50 plazas de Francia con nuevos sistemas de amurallamiento que multiplican la complejidad del recinto Tras el tratado de Vesfalia entre Francia y Alemania Bobán proyectó la ciudad de Neubryshaft en la frontera del Rhin siguiendo los tratados de ciudades ideales de los italianos Su planta octogonal estuvo protegida por los más elaborados sistemas de fortificación multiplicando elementos defensivos que cubren con sus fuegos cruzados todas las direcciones posibles del amplio glacis despejado que rodeaba la plaza El trazado viario se compone de una retícula ortogonal de calles con una gran plaza de armas cuadrada en el centro en la que se levantaron los más destacados edificios oficiales y civiles En las acciones bélicas a que fue sometida la ciudad quedó dañada por el bombardeo prusiano de 1870 Una nueva destrucción llegó en 1945 durante la Segunda Guerra Mundial cuando fue convertida en un campo de concentración por las fuerzas de ocupación alemanas Los bombardeos aliados asolaron la ciudad destruyendo sus mejores edificios como el Arsenal la Casa del Gobernador o la Iglesia de San Luis La restauración de todas estas ciudades mantiene en vivo una buena parte del mejor patrimonio urbano de Europa La Iglesia de San Luis